Me llegó una excelente pregunta, pero la respuesta es muy compleja. Es sobre la dieta cetogénica. Entonces, por eso voy a hacer este video. Dice, llevo como tres meses intentando la dieta cetogénica. Les voy a decir algo. Perdón que haga una pausa en la lectura de la pregunta. La dieta cetogénica no se debe intentar. Se debe hacer o no hacer. Voy a explicarlo. Ahora, si tú lo intentas, si tú no lo haces perfectamente bien, lo que está pasando es que estás continuando con niveles elevados de glucosa y de insulina en la sangre. Esto quiere decir que seguramente estás comiendo alimentos procesados, sobre todo pan y azúcar, tal vez dulces y postres. Entonces, esta manera de intentar la dieta cetogénica no va a funcionar para la mayoría de la gente porque no vamos a tener un déficit calórico. La dieta cetogénica es alta en energía. Vamos a comer una buena cantidad de grasas. No es una dieta alta en grasas como mucha gente cree. Es una dieta en la que el cuerpo va a usar la mayor parte de su energía de las grasas, de la alimentación y del cuerpo. Entonces, intentarlo y si con esta palabra nos referimos a que lo hacemos más o menos bien, no nos va a funcionar. Comer grandes cantidades de aceites vegetales comparado con lo que comemos normalmente. Dicho de otra manera, comer cantidades adecuadas de aceites vegetales, comer grasa en la carne, comer nueces y además comer pan, azúcar, postres y dulces, no nos va a funcionar. Entonces, esa puede ser una de las razones. Dice, y no puedo seguir las molestias de hormigueo en el cuerpo. Por ahí tengo en el canal un video sobre la comezona. Salgo con una cara así en la portada. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo está reaccionando. El cuerpo está teniendo un cambio relacionado con un cambio en nuestra alimentación. Bueno, en este caso, puede ser que se estén liberando toxinas de los adipositos. Ahí se almacenan algunas. Es una manera en la que el cuerpo se deshace de algunas toxinas. Las almacenan los adipositos. Y al estar perdiendo grasa rápidamente, se liberan nuevamente al cuerpo. Puede ser una reacción por un desbalance nutricional. Eso lo tienen que ver con un médico. Pero probablemente esté faltando alguna vitamina, algún mineral. Es muy fácil que una persona que quiere perder grasa o que quiere perder peso, como le dice la gente, haga cosas que no debe hacer. Empieza a comer alimentos desbalanceados. Muy poco de esto, muy poco de aquello, muy poco en general. Y eso puede causar molestias y puede causar reacciones en el cuerpo. Simplemente un cambio en la alimentación puede traer reacciones. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Desde diarrea, vómito, cansancio, pesadez, muchos factores que tienen que ver con un cambio. Al cuerpo le toma tiempo acostumbrarse. Entonces, esto de alguna manera es normal. El hormigueo puede ser causado por mala circulación o puede ser causado también por un mal funcionamiento del sistema nervioso. Puede haber muchas otras causas. Esto hay que consultarlo con un médico. No puedo dormir. Esto es fácil. Yo tampoco. Cuando no como carbohidratos no puedo dormir. Excepto cuando ya estoy acostumbrado. Lo cual ocurre a los pocos días, a las pocas semanas. Y por qué no decirlo, a veces después de dos o tres meses. Esto no quiere decir que no vas a dormir en dos o tres meses, no. Quiere decir que el cuerpo se queda un poco inquieto por la falta de carbohidratos, por la falta de energía. Si tu cuerpo no está perfectamente adaptado a la cetosis, a usar las cetonas como fuente primaria de energía, en lugar de usar la glucosa, recuerda que siempre va a usar un poco de las dos. El cuerpo humano puede producir su propia glucosa. La estamos comiendo en los alimentos. Y bueno, la hace de las proteínas y de las propias grasas. También de los adipositos, de los triglicéridos, de una parte de la molécula se hace, es un precursor de una glucosa que hace el cuerpo. De la glucosa que hace el cuerpo. Bueno, mientras no comas suficientes carbohidratos, pero aún no estés adaptada a usar bien bien las cetonas, puede ocurrir esto. ¿Qué te recomiendo? Ejercicio moderado todos los días. Camina mucho. Ten un ritual para dormir. Relájate antes de dormir. Y vas a ver que en pocos días esto se soluciona. Dice, y lo peor, no bajo nada de peso. Te voy a decir algo. Si estás haciendo la dieta cetogénica, pero no la estás haciendo bien. Y ahorita voy a explicar qué es hacerla bien. Lo que puede estar ocurriendo es que estás comiendo un poco más de grasas de las que comías antes. Que puede explicar algunos malestares que mencionas. Y puede ser que estés comiendo menos de lo que debes comer. Hablo de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales. Así como fibra y agua. Puede ser que estés comiendo menos porque tu objetivo probablemente sea perder grasa corporal. No caigas en este error. Blíndate. Asegúrate en contra de esto. ¿Cómo? Comiendo mucha comida natural. Vas a adelgazar. Vas a perder peso de grasa. Comiendo mucha comida natural. Sí. No te preocupes. Si puedes, practica el ayuno intermitente. Es un gran auxiliar de la dieta cetogénica. No hay nada más cetogénico que el ayuno. ¿Verdad? Dormir también. Entonces el ayuno intermitente te va a ayudar a recobrar la sensibilidad a los nutrientes. A la insulina y a la glucosa y a todo eso. Y entonces vas a necesitar comer menos. Y tu cuerpo va a ser más receptivo. Vas a absorber mejor todo lo que comes. Esto no quiere decir que vas a acumular grasa. Quiere decir que tu cuerpo va a funcionar mejor. Estoy la verdad bastante deprimida ya que consulto y averiguo con los que puedo. Y todos me dicen cosas distintas. Pero lo he escuchado. Ok. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Básico. Dormir bien. Lo más importante. Básico. Estar bien hidratados. Un vaso de agua cada dos o tres horas es suficiente. No te metas en fórmulas ni cosas raras. Si haces ejercicio tienes que tomar más agua. Si hace calor tienes que tomar más agua. Etcétera. Que nunca tengas sed. Que tu orina sea clara pero no transparente. Tomar agua en exceso es malo incluso. En otro video voy a abundar sobre esto. Esto es lo básico. Dormir bien. Estar bien hidratados. Ten actividad física. Ejercicio. Caminar. Gimnasio. Conviértete en un atleta si puedes. ¿Verdad? No importa la edad. No importa la edad. Hay atletas de todas las edades. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Camina. Es un gran ejercicio. Es el ejercicio del ser humano por excelencia. ¿Verdad? ¿Qué te recomiendo? También dieta natural. Esto es fácil. Fácil de entender. Tal vez no es muy fácil de hacer. Todos los alimentos que comemos en bolsitas, en cajitas, en latitas. Están procesados. Si tiene ingredientes, está procesado. Come comida natural. No te compliques con la comida orgánica. Si es mejor en general. Pero consume alimentos lo menos procesado posible. Come como cavernícola. Es la forma en la que lo explico fácil y rápidamente. Come mucho. Come una buena cantidad de energía. Come una gran variedad de verduras. Come fruta. Recuerda que el chile o ají, el aguacate o palta, como se le conoce en algunos países, es una fruta. El jitomate es una fruta. Algunos puristas de la dieta cetogénica, si los estoy criticando, lo que dicen es que el jitomate tiene carbohidratos. Todo tiene carbohidratos. Todos los alimentos naturales tienen carbohidratos. Hasta la carne tiene carbohidratos. Los glúcidos que están dentro de las células son carbohidratos. Entonces, no te preocupes mucho por eso. Come natural. Come completo. Come variado. No te quedes con hambre. Recuerda que el ayuno intermitente no es un concurso para aguantar el hambre. Es simplemente posponer tu primera comida de manera cómoda y sostenible. ¿Sí? Consultame cualquier duda. Déjame tus dudas en los comentarios de este video. Y ve el siguiente video que va a aparecer ahorita aquí en tu pantalla. Nos vemos pronto. Bye.